Hola a todos, soy tu amigo Elton Joel, muchas gracias por venir aquí a otro video más de basado rojo pastillado Vamos a reaccionar a esta entrevista que le hizo Pablo Dugan a Francisco Neto, al abogado nivel Dios, ¿no? O al abogagot, como le dicen otros, y pues a Neto prácticamente le da una paseada Así es que, bueno, Dugan no puede pasar cinco minutos sin humillarse Vamos a reaccionar, no sin antes, por favor, dale me gusta a este video Suscríbete a mi canal, estamos muy cerquita de los siete mil suscriptores Así es que, por favor, no seas malito, es gratis, suscríbete Así es que, comenzamos con la reacción El argumento con el cual piensan defender a Javier Milei de esta acusación Bueno, mirá, en primer lugar, vos ahí referías que está imputado Técnicamente no está imputado O sea, la imputación técnicamente existe cuando hay definido un objeto procesal claro por el fiscal El fiscal define un hecho y lo convoca a indagatoria Lo que hay ahora está simplemente sindicado Bueno, ahí le corrige a Neto Porque esta imputación, no, no, que no, no, no hay tal cosa todavía contra Milei Eso se puede dar más adelante Están hablando de lo que, de la demanda que le pusieron Recuerda que Javier Milei fue denunciado por Alberto Fernández Y encima, gente de la libertad avanza De eso están hablando en la entrevista, ¿no? Pero obviamente, toman más temas más adelante, ¿no? Salen a flote más temas ahí del pasado De anteriores entrevistas que han tenido tanto Neto como Dugan Perdón, ¿eh? Pero yo acá tengo el texto y dice Teniendo en cuenta lo indicado en la denuncia Resultan imputados en las presentes actuaciones Los señores Javier Gerardo Milei, Ramiro Marra, Agustín Romo Y dice, la Nación detalló el fiscal en el requerimiento que presentó ante la jueza María Servini Dice, la palabra imputado la dice Sí, bueno, yo puedo ver un animal de cuatro patas que dice Guau, viene caminando el león y sigue siendo un perro ¿Lo están investigando o no? Contéstame eso para que la gente entienda mejor el concepto Más que la palabra ¿Lo van a investigar o no lo van a investigar? ¿O querés que yo te conteste lo que vos querés que te conteste? No, porque lo técnico a la gente se le escapa La gente no es abogada ¿Pero lo van a investigar o no? Sí, lo van a investigar, pero pedimos una decisión de falta de acción Eso es lo importante, bueno, lo van a investigar Entonces, lo que él lee, o sea, él dice, está imputado porque ahí dice que están imputados Bueno, técnicamente no, en el papel dice imputación Pero técnicamente todavía ni siquiera hay una investigación O sea, no hay una investigación todavía No es lo importante, ¿por qué? Porque la conducta que le imputan a Javier es manifiestamente lícita O sea, claramente la medida de prueba que está pidiendo el fiscal Que es una medida de prueba ridícula Es que le remitan los audios de Javier Milley y las grabaciones A ver, si el hecho es de público y notorio El fiscal lo que quiere es que Javier Milley llegue a las elecciones imputados Es un hecho de público y notorio, hay cosas que no se prueban Las cosas que son notorias, no se prueba Es como ver que Argentina ganó el mundial O sea, que es notorio que Javier Milley impulsó la corrida cambiaria No, Pablo, no, 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 no es notorio lo que Javier Milley Javier Milley tiene la culpa de todo el desastre financiero que llevan, ¿no? Los gobiernos, Dios mío Impulsó la corrida cambiaria La corrida cambiaria la impulsa una política de gobierno De déficit fiscal y emisión descontrolada ¿Eso lo van a presentar ustedes? Ya planteamos, ya presentamos un escrito diciendo Mirá, acá esta conducta es manifiestamente lícita Porque el delito es un delito doloso El del 211 Es decir, vos tenés que tener intención De provocar un tumulto O el estrépito público Y a Javier no se le puede achacar eso No hay prueba de eso Otra vez la libertad avanza Está relacionada con la actividad financiera Las cuevas Podemos ver con quién estaba relacionado el croata Que creo que estaba relacionado con Alberto Fernández No sabía Tenés una denuncia para hacer Encantado, yo te la escucho Las denuncias las hago en la justicia ¿Y cuál sería la denuncia? Cuando la haga te vas a enterar O sos juez y no me enteré Ah, bueno, tiraste ahí y después recogiste el hilo No, yo... Por supuesto Bueno, pero lo... A ver, ya lo dijiste Diste a entender que el presidente está relacionado con un tipo que está prófugo Te escuchamos atentamente Nos interesa Es que lo averigües Yo no te dije que yo no lo afirmé Dije que lo averigües No tengo... Yo no me digo a la investigación financiera Yo sé que no te dedicas a investigar nada, Dugan Tú lo único que dices en tu programa de radio En tu programita que tienes ahí en televisión Que no sé cómo sigue la gente en Argentina viendo televisión Es lo que te pasan debajo de la mesa El sobrecito, ¿no? Con el guión que te tienen que decir Gracias a Dios Si no completás lo que vas a decir Es medio irresponsable Porque estás acusando al presidente Dando a entender que está relacionado con un delincuente Y no terminás la frase Y vos estás dando a entender que la libertad de mano está relacionada con las cuevas No, yo dije que vos estás relacionado con estas cuevas Porque vos defendés a los dueños de la cueva No, yo soy abogado defensor Regresenle al video para que veas cómo sí dijo la libertad avanza Para que vean cómo en cinco minutos Es una contradicción con patas este señor Denle para atrás al video este que están viendo Para que vean que efectivamente él dijo Que la libertad avanza está relacionada con esas cuevas Sí, soy abogado defensor ¿Y qué crees que te pido ser responsable? Por favor, te lo pido Porque vos sí sos un comunicador profesional Al contrario de mí Y la realidad es que, fíjate bien No están acusados de tener que ver con la mafia china Por favor, te pido responsabilidad Bueno, yo creo que eso está en bajo investigación Vamos a esperar Es una causa judicial ¿Y vos de qué querías corregir? Yo de nada No, dijiste, yo también voy a corregir No, nada ¿Lo que dijiste Alberto Fernández? ¿O no? No, lo que dice Alberto Fernández No, Pablo Eso lo ratificás Que está relacionado con el croata Yo te dije No, yo no dije eso Yo lo que te dije Si lo dijiste, está en la grabación Si no está relacionado con el croata Si no está relacionado con Alberto Fernández Nada más ¿Vos crees que sí está relacionado? No importa lo que yo creo No importa lo que yo creo Ah, eso es muy responsable Tirar así a la marchanta Bueno, pero No es él No es él No es él Desde que te conocí Desde que te conocí Siempre fuiste así Y la verdad Lamento Lamento La política La política ¿Te acordás que me dijiste Que me ibas a pedir disculpas Si lo absolvían? Estoy poniendo la disculpa La política Es mucho más serio ¿Te acordás, Pablo? Es cierto Pablo Dugan Él obviamente defendía A Telma Fardín Como todos los Bueno No sé si obligado O realmente pensaban así Y él decía No, yo le creo a Telma Yo le creo por todas No ha presentado ninguna prueba No Pero yo le creo A Telma Y si Absuelven A Juan de Artés Pediré sus disculpas Correspondientes Y hasta la fecha Ya tiene meses Que absorbieron a Juan de Artés Y no he visto ninguna disculpa De Dugan No, ni me acuerdo La verdad Ni me acuerdo No, y además La verdad No me quiero meter en el tema Juan de Artés Sobre el cual sigo pensando Exactamente lo mismo Que pensé siempre Sigo pensando exactamente lo mismo O sea, sigue pensando que A pesar de que lo absorbieron Él sigue pensando que es culpable Bueno Tengo entendido que Juan de Artés Le avisó a su abogado Que preparara las Porque yo creo que Juan de Artés Se va a hacer millonario Que preparara todas las demandas Contra periodistas Y presentadores Que públicamente lo llamaron Abusador Violinizador Y yo creo que Dugan Está ahí en la lista Si es que la va a hacer Porque tengo entendido Que eso dijeron Que le dijo a su abogado Ven preparando todas las denuncias Contra todos Porque él tiene todas las grabaciones Tiene todos los audios Sobre todos los periodistas Que me llamaron Violinizador Por no decir la palabra completa Dugan está ahí Y Feynman incluso está ahí Eduardo Feynman está Está en esa lista ¿Por qué es lo que te dice? No, la verdad que ni me acuerdo Fue hace mucho tiempo Pero de que tengo unos círfuitas así De Tirar cosas Decir cosas Después no sostenerlas No, que la meto Bueno, sos candidato a vicegobernador Por eso Pero me parece que tenés que tener otra conducta Perfecto, buenísimo ¿Tienes otra pregunta? No, no Listo La dejamos acá, Francisco Muchas gracias Un saludo Chao Tema serio la próxima Bueno, dale Por favor Tema serio la próxima Por favor Dios mío Pues bueno Es que habla el señor Es que no sostiene las cosas No eres serio Y con el tema Juan de Artés Ahí patinó No, no me acuerdo de Juan de Artés No me acuerdo del tema Además pienso exactamente lo mismo O sea, pese a que ya lo absorbieron A Juan de Artés Bueno Bueno, ya falta poquito Para las elecciones Vamos a ver Cómo le va a toda esta gente Yo espero De todo corazón Que se resuelva El asunto Contra la libertad Avanza De lo que lo están culpando Es un idiotez Por supuesto Yo creo que saldrá bien librado Javier Milei De todo esto Y el domingo Mucha gente podría estar cantando Que tiene un nuevo presidente libertario Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Se los deseo de todo corazón Y saludos desde México Aunque no sea argentino Yo puedo opinar De estos temas Nadie me tiene que Silenciar O acabar con mi libertad de expresión Yo puedo opinar De España De China Del conflicto Israelí Palestina No tengo que ser judío Para opinar de la guerra Entonces bueno Si vienen a mi canal A quererme callar Se van a llevar una patada en el culo Así de sencillo Así es que Saludos amigos Saludos desde México Ya saben que yo soy Pasado Rojo pastillado